La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Únimos La Iglesia de Jesucristo 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 de los Únimos Quisiera decir que eres mi consuelo Mi alma sedienta te busca sin miedo hasta despertar en ti oh Dios Y te espero Señor y te espero mi Dios Y aquí estaré bendiciéndote Señor en este momento queremos alabarte y bendecir tu nombre, adorarte y glorificarte A esta hora Señor en este momento queremos pedirte por todas las personas que han pedido oración Por todos aquellos Señor que están pasando por situaciones difíciles Esos matrimonios Señor A esta hora y a esta hora y en este momento están llamando para pedir oración porque no tienen empleo Señor Para que tu suplas sus necesidades para que tu mire su sufrimiento para que tu mire su dolor Señor Queremos pedirte por nuestro país Queremos pedirte también Jesús por nuestro país En este momento Señor Mira nuestro país Queremos paz Señor Queremos paz Señor Mira Jesús la ola de violencia Por la que estamos atravesando Por eso te pedimos paz Señor Tu eres el príncipe de la paz Bendito sea Señor Gloria a ti Jesús Bendito sea Señor Muchas gracias mi Jesús Te damos gracias por haber permanecido ahí Y te pedimos que asistas a la Eucaristía Sobre todo si estás viendo el programa en domingo Ve a la casa del Señor Él te espera con los brazos abiertos Ve con toda tu familia Y allí puedes seguir orando y pidiéndole a Él sobre todas tus necesidades Gracias y una semana más La semana próxima te esperamos nuevamente Que tengas una semana muy feliz Llena de la paz y del amor de Dios en tu hogar Que Dios te bendiga Y vamos a despedir con la bendición A cargo del Padre Catalino Tejada Que nos acompaña en el día de hoy El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y les acompañe siempre Amén Encontrarás lo que buscas Y aquí estás Siente hoy su gran amor Que me llena el corazón Que me llena el corazón De alegría Y encontrarás lo que buscas Y aquí estás en el corazón Que me llena el corazón Y aquí estás en el corazón Y aquí estás en el corazón